¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues al ver tu rostro frío me da pena Sabes bien que mi amor te pertenece Y olvidarte sería una condena Que regresas a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos En ellos tú verás En ellos tú verás Amor por ti 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 Ya no quiero verte más la cara triste Amor por ti 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 Buenas noches, gente. Buenas noches.